¿Qué encontramos en el plateado? Lo que encontramos en el plateado fue una población amenazada, con mucho temor de hablar con las instituciones, también con mucha incredulidad, porque están pensando que les prometen y les prometen y no les cumplen. Hubo una interacción importante en las calles del municipio con los señores ministros, y los pobladores, y pues a ellos de manera directa le solicitaron a la comitiva que desplegamos allí todas sus necesidades, especialmente en temas de salud, temas de educación, temas de maestros, temas de infraestructura, temas de pavimentación de vías. Hay una cantidad de solicitudes sociales que han tomado atenta nota todos los señores ministros, y pues allí vamos a continuar y vamos a mantener la seguridad de esa población que ha sido tan asediada por tantos años por esos grupos armados.